Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David. Hoy voy a mostrarles unas estrategias para crecer en YouTube. Primero lo que tenemos que saber es este término. Video SEO, pero lo principal es esto, SEO. Nosotros si nos vamos con nuestro buen amigo Google, podemos encontrar que SEO significa Search Engine Optimization. Optimización para mecanismos de búsqueda. En pocas palabras, es para que podamos posicionar nuestro video en YouTube por medio de información. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de palabras. ¿Qué es lo que busca la gente al momento de buscar en YouTube? Como sabrán, YouTube es el segundo buscador más grande del mundo. El primero es Google y el segundo es el canal de YouTube. Entonces, eso es lo primero que yo quería que supieran. ¿Qué es Vidic? Es una herramienta muy útil. O sea, sí, es importante que lo tengamos instalado sí o sí, si queremos posicionar nuestros videos y queremos crear una audiencia amplia. Además de muchas visualizaciones y también para que podamos monetizar. Ustedes al ingresar a la página de, al buscador de Google, van a escribir Vidic. Ya lo encontramos. Lo único que vamos a tener que hacer es registrarnos con nuestro correo de Gmail. Ponemos correo, contraseña, registrarse gratis y listo. Ya haciendo eso, nosotros vamos a tener el beneficio de tener mucha información de cuál la gente está buscando. Aquí lo podemos encontrar. Ya después de eso, podemos irnos en la parte del navegador para que podamos instalar la extensión. Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos aquí, en esos tres puntitos. Lo seleccionamos, nos vamos a las herramientas y colocamos extensiones. A irnos en extensiones, lo único que vamos a tener que escribir es el nombre de la aplicación, Vidic. Y ya lo tengo instalado, por eso es que no, bueno, ya me parece que no es necesario que lo instale otra vez. Pero igual lo puedo desactivar o lo puedo activar. En esta parte les va a aparecer lo que es la opción de instalar. Ya que lo instale, lo vamos a tener aquí. Y como pueden ver, ya nos aparecen varias herramientas que vamos a poder utilizar. Bueno, ya vimos este que es Vidic, Recyclistars en Vidic, Vidic Chrome Extension, cómo usar. Tenemos que aceptar lo que son los términos y darle permiso a la aplicación que ingrese a nuestro canal para que nos dé esta información. Aquí nosotros podemos ver que es 51. Yo coloqué aquí cómo ganar dinero en casa. Esto es para que podamos averiguar qué palabras claves son las que están utilizando la gente. Miren, aquí ya me está dando una recomendación. Cómo ganar dinero por internet. Cómo ganar. Ah, no es necesario escribirlo. Solamente podemos dirigirnos aquí, seleccionarlo, copiarlo y ya. Vamos a poder colocarlo. Ah, se me desapareció. ¿Dónde está? Vamos a actualizar aquí. Eso es muy importante. Ya que con eso nosotros vamos a poder saber lo que la gente busca y podemos hacer ese tipo de contenido. Y siempre en el título, colocar algo relacionado con ese nombre. Ya al hacerlo, tenemos más posibilidades de que nos encuentre. Vamos a ver, más que mi internet está algo lento. Aquí está. Ya lo tenemos en la parte de aquí abajo. Ya lo único que tenemos es seleccionarlo y copiar. Nada más que se cargue. Como pueden ver, tiene una puntuación del 69. Es muy bueno. Ya cuando esté en 69, es porque es una palabra que muchos están buscando. Y esta clave tú la vas a colocar en las etiquetas de cuando subas tu video. En el caso de aquí, yo puse el ejemplo de cómo ganar dinero. Puede ser para un gameplay, un videojuego. Mira, aquí ya nos aparece que es 69. Volumen 70. Muy alto. Mucha gente está buscando. Competencia, pues es baja. O sea, conviene hacer este video. Y así vas haciendo tu lista. Bueno, no se les olvide suscribirse a mi canal. Si les aporto valor, pónganle un like. Y prenda la campanita para que puedan saber más videos que voy a estar subiendo próximamente. Gracias.